muy buenas chavales y bienvenidos vamos a ver en este vídeo que podéis armar respecto a los banners de Aspros y de Joma en función de los libros que tienes vale yo os voy a dar un poco las cifras y en función de lo que tú quieras o en función de lo que tú tengas para que sepas qué es lo que puedes armar vale yo te voy a dar todos los datos para que tú con ello te ayude un poco a decidir vale porque hay gente que puede decir pues yo quiero armar sólo a Joma cuántos libros necesito yo quiero armar a Aspros y a Joma en función del armado que le hagas cuántos libros necesito porque también hay que calcular un poco y tener un poco de visión a futuro de qué es lo que podéis hacer vale así que yo os voy a dar toda la información vamos a ver en función de los libros que tienes qué es lo que puedes armar o en función de lo que tú quieres armar cuántos libros vas a necesitar vamos a partir de la base y de la premisa de que al mes podemos farmear una media de 22 libros azules cuando digo que al mes podemos farmear una media de 22 libros azules quiero decir que es haciendo todos los eventos jugando diariamente haciendo el pvp mili en definitiva haciendo todo para sacar el máximo provecho a todos los libros azules que van de manera free to play evidentemente también utilizando la aplicación de gt arcade donde también sacamos fragmentos de libro azul semanalmente vale os hablo un poco en global y con todo vale chicos así que tener ese dato en cuenta vamos a empezar a hablar de aspros vale aspros si le vamos a utilizar vamos a venir aquí vale aspros si vamos a utilizar un armado mínimo vale aspros el armado mínimo estaríamos hablando de 1515 vale con este armado nos vamos a gastar 19 libros azules porque estoy contando el libro azul que nos dan de entrenamiento vale voy a tirar un poco por lo bajo no quiero quedarme de largo para que vayáis justo vale quiero tirar un poquito por lo bajo entonces mínimo 1515 son 19 libros azules ya sabéis que necesité 19 libros azules para armar aspros con un armado mínimo que queremos utilizar aspros con un armado más potente 1555 habremos completado el evento entrenamiento y nos habrá dado el juego dos libros azules por lo que el gasto de un armado 1555 serían de 28 libros azules vale tener esa cuenta en la cabeza vale ahora nos vamos a ir a la versión china y aquí vamos a ir al códex y vamos a coger el banner de joven vale aquí tenemos el banner de joven joven un armado mínimo sería igual 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 que aspros 1515 y me estaría costando 38 libros azules en cambio estoy hablando libros azules todo vale todo libros azules no lo voy a transformar a verdes porque así no nos volvemos locos y un armado ya 1555 estaríamos hablando que son unos 56 libros azules vale tener el dato ok antes de meternos en materia antes de continuar vamos a ver el ranking de uso que tiene joven en la versión china actualmente a una semana desde que ha empezado su banner ha acabado el banner hace un día ayer mismo terminó su banner y vais a flipar vale en cuanto arranque esto vais a ver puesto número 7 con un 25 por ciento de uso o sea que una adecuada a cuatro personas que juegan al saint sella versión china están usando a joven vale tener ese dato ok vale vamos a volver a la versión global y vamos a empezar ahora hablar de números vale ya sabéis cuántos libros necesitáis en cada uno de los personajes y le queréis armar ahora vamos a hablar de números al menos tenéis que partir de la base de 16 libros azules y hoy por hoy hoy que estamos a 9 de agosto de 2024 tenéis 16 libros azules vais a poder armar a joven al menos 1515 vale al menos 1515 contando los libros que nos dan de manera mensual a día de hoy si tiene 16 libros azules 1515 necesitas al menos 35 libros azules para poder armar a aspros y a joven con el mínimo que he dicho podrías armar si tenéis 35 libros azules ahora podéis armar a aspros 1515 y a joven igual 1515 vale si tenéis ahora mismo 55 libros azules podéis armar a aspros 1515 y a joven 1555 ok bien ahora si tenéis 62 libros azules vais a poder armar a aspros 1515 1515 y podéis armar a joven 1555 armados más que decentes ahora bien si tenéis más de 70 libros eres ballena lo que te salgan los cojones ya está vale ahí lo tenéis tenéis el dato yo tengo 70 libros azules no soy ballena bueno un poco vamos a dejarlo y vamos a dejar este comentario para otro momento vale yo voy a armar a joven y voy a armar a aspros creo que aspros le voy a armar al menos 1515 porque quiero ver un poco qué es lo que va a salir después de las personas me quiero pillar de todos los dedos y voy a armar a joven 1555 vale esa es mi opción y esos son mis datos y esos son mis libros para que tengáis un poco una referencia y tengáis una base de cuántos libros necesitas para armar un poco a lo que tú quieres vale espero que este vídeo se haya servido un poco de utilidad a todo el mundo chicos abajo suscribiros campanita de aplicaciones vemos cariaco nos vemos en el próximo vídeo chao